Buenas noches, muchachas. A ver quién anda por ahí. No quiero ni voltear, muchachas. Ay, no, qué oso. Creerán, miren, miren el tremendo destello de juventud que traigo, miren. Les presumo. Ay, no. Pero es que saben qué, que sí, este cierre de mes fue súper emocionante. Fue súper así lleno de adrenalina. Y bueno, supongo que sin querer queriendo me estresé demasiado y pues resultó este tremendo brote. Pero bueno, ya todo es este paz y tranquilidad. Hola, Esther. Buenas noches. Porque están de regreso los labiales mate y eso compensa todo, todo. Estoy súper emocionada y sé que ustedes también. Porque muchas se quedaron, este, con la tentación de calarlos, se quedaron sin ellos, vaya, porque no los alcanzaron. La verdad es que cuando recién fueron lanzados, se acabaron, se agotaron, este, rapidísimo, rapidísimo. Y bueno, ahora parece que Mary Kay nos promete un buen abasto de ellos. Y estos son los siete tonos. En esta ocasión quiero usarlos para que ustedes vean cómo lucen en una simple mortal, como yo. Este, porque bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, yo soy de las que digo, ah, claro, pues es que a las monas que salen en los folletos y que están bien chulas, pues claro que todo se les ve bonito. Pero bueno, vamos a calarlos así nada más de nosotras. Disculpen los ruidos ajenos y externos a esta grabación. Están cenando mis criaturitas y este. Y a veces no todo les parece. Ay, sí, Sandrita, estoy bien contenta. Miren, el primero que voy a usar, voy a procurar usar los tonos más claros. Primero, porque los tonos más fuertes tienen mucha pigmentación. Bueno, recuerden, los labiales mate de Mary Kay no son indelebles, pero son de larga duración. Son realmente, este, ¿cómo les diré? Vaya, yo me lo puse desde la mañana y desayuné y este, comí. Y bueno, ahorita me tuve que quitar el resto que me quedó. Me lo quité con toallita húmeda y luego con desmaquillante para que no quedara huella. Buenas noches, Adriana. Bueno, miren, así que en esta ocasión voy a empezar con el labial. Es el Taupetat. Es la presentación de los labiales mate de Mary Kay. Es en la, ¿cómo se dice? Líquidos, vaya. No son así de los secos, ni mucho menos. No se siente siquiera la textura ya en los labios. Ya cuando se seca y se impregna, no se siente muy resecos. Miren, este es el Taupetat. Es lo que conocemos como el color nude en otras líneas, ¿ok? Un color como carne. Yo lo recomiendo, miren, yo lo recomiendo para cuando utilizamos un maquillaje muy cargado en los ojos. Que de repente usamos el cat eye, ¿verdad? Que ponemos sombras negras o muy oscuras en nuestros ojos. Bueno, este nos cae de perlas. ¿Sí? No son indelebles, ¿ok? Mary Kay no maneja proporciones de plomo como para hacerlos indelebles, muchachas. Por eso los labiales mate estuvieron agotados, muchachas. Porque para sustituir el plomo, Mary Kay, ese es el Taupet, Adriana. Es el Taupetat. Es el tono más claro de la colección, ¿ok? Para sustituir el plomo, Mary Kay usa otro tipo de ingredientes. Y este justamente fue el que se agotó. Chanita, cuando quieras, voy a manejar la promoción de la colección, ¿ok? Este, ese ingrediente fue el que se agotó. Y entonces, pues, Mary Kay prefirió sacarlos del mercado por una temporada para no utilizar ingredientes, este, que dañen nuestra piel. Mary Kay tiene un compromiso muy fuerte con el cuidado de la piel. Entonces, no va a sacrificar la salud de nuestra piel por utilizar plomo en los labiales, ¿verdad? No nos va a dañar de esa manera. Bueno, este es el Taupetat. Efectivamente, así como que nomás con delineador no luce... ¡Qué guau! ¿verdad? Digo, no se me ve como a la chica. Pero bueno, vamos a... Lo voy a retirar para utilizar ahora otro tono de los más claros que vienen en esta colección. ¿Sí? Déjenme lo quita. Ya que se secan, muchachas, netamente mate. No tienen resto de... Perdón, rastro de brillo, ni mucho menos, ¿ok? Este es el tono nude, el tono taupet. Y está fabuloso. Miren, para una fiesta, por ejemplo, que acostumbramos... Este... Bueno, a mí en lo personal, me encanta lo que son las sombras. Perdónenme que no las veo, pero es que me estoy asegurando de quitarme el taupet. Este... Que para una fiesta nos cargamos los ojos, que si tonos oscuros, que si tonos brillosos, y buscamos centrar la atención en nuestros ojos, entonces estos tonos son fabulosos y perfectos para estas ocasiones. Muchos saludos, Argelia, hasta Sinaloa. Muchos saludos. Miren, este siguiente tono es el Pink It Other. ¿Sí? Este está hermoso. Yo lo he visto en algunas otras chicas y me encanta. Pero dicen por ahí que de la moda lo que te acomoda, ¿verdad? A mí yo siento, a mí, que no me favorece. Pero lo he visto y luce increíble en otras chicas. Como pueden ver, muchachas, este... No son algo así como tinta. Es labial. Muchos saludos, Irma, hasta Veracruz. Desde la primer pasada, ustedes van a ver y sentir la textura cremosita. Fíjense. Ok, a eso voy, Alejandra. Cuando ustedes lo aplican, ¿sí? Ustedes pueden ver la cobertura total, la pigmentación tan fuerte que tienen. Y una vez que se secan, no se sienten partidos. No vamos a andar con los molestos pellejitos. Para que, bueno, me consta en otros labiales mate. Este, que se ve, se ve mal, muchachas, la verdad. Algo que sí les voy a recomendar bastante es que cuiden sus labios. El labial mate va a lucir mucho mejor si ustedes tienen sus labios lo suficientemente hidratados. En Mary Kay hay un set, se llama Satin Lips, ¿verdad? Pónganselo en las noches. Es un exfoliante y un exhumectante para sus labios. Y se evitan de traer las grietas, de traer los labios partidos. Sí, son de larga duración. Lo comenté hace un momento, Argelia. No son indelebles, pero son de muy larga duración. Yo ahorita, les repito, el que traía era el Very Strong. Desde la mañana, ¿qué sería? A las 8 de la mañana me lo puse. Desayuné, comí, merendé. Por ahí anduve busqueando. Que sí tomo mi agua, mi coca, lo que ustedes quieran. Y todavía traía el labial. Son de muy larga duración, pero no los puedo promover. Yo en lo personal, ni por vender, digo, son indelebles. No, ¿ok? Son de muy larga duración y no tienen plomo exactamente. Por eso se tardaron en salir, muchachas. Porque Mary Kay estaba buscando recuperar ese ingrediente que sustituye el plomo en los demás labiales indelebles que todas conocemos y que por ahí promocionan, ¿verdad? Bueno, este es el Pink It Over. Miren, vamos a ver el siguiente. Este, el que sigue, que me parece que es también menos fuerte, es el Pink Shock. Este se me hace así como que ideal para jovencitas. Que yo sé que todos lo somos, ¿verdad? Miren, déjame lo quito porque, de verdad, muchachas, de verdad, van a ocupar quitárselo con un desmaquillante o algo por el estilo. Porque, yo miren, estas son toallitas húmedas que según no fallan. Muy bien. Este es el Pink Shock, ¿ok? Está así como que un rosa fósforo. Bueno, así lo veo yo. Que no nos digan, que no nos cuenten. Adquieran las muchachas, de verdad, no se van a arrepentir. Miren, este es el Pink Shock, está precioso, la verdad, está precioso. Yo lo vi la vez pasada en una jovencita y me encantó. Me encantó, miren. Este es el Pink Shock, todos los labiales mate, todos los siete tonos estarán disponibles a partir de, ya, ya, a las 10 de la noche se habilitó el sitio. Este, no lo he corroborado, pero esa era la información que teníamos, que a las 10 de la noche ya íbamos a poder acceder a él y pedirlos. Así es que, este, si no tienen consultora, por supuesto, contáctenme. Bien, se los hago llegar, este, este es el tono Pink Shock, ¿qué les parece? Cuestan 174, Gabriela. Muy bien, la voy a quitar. Vamos a poner ahora otro de mis favoritos. A ver, no, 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 el que siguen no es mi favorito. Digo, yo como consultora muchacha, tengo que decirles que todos me encantan. Pero bueno, estamos en confianza, ¿verdad? Para mí, para mí, cómo lucen en mí, este, ya tengo tres favoritos. Ahorita les digo cuáles son. Ok, vamos a dejar que se seque para que no quede rastro ni huella de la toallita. Vamos a usar ahora el neón. Es el neón nectarín. Este es como un rojo-naranja. Como, me da mucha risa porque me preguntan, pero como, ¿qué tono es? Y yo así como que bien, bien coloquiala. Es un rojo anaranjado. Yo sé que ustedes me entienden, miren. Ese es en rojo-naranja. Bien. Este es el neón nectarín. Miren. ¿Qué les parece? ¿Se fijan cómo no ocupo ni meter de nuevo el aplicador? Con una sola le saco. De hecho, le quito el exceso. Y se alcanza muy bien para maquillar sus labios. La pigmentación es padrísima. No se siente para nada reseco. No, no. Nada de eso. De verdad, las invito a que, miren, si ustedes tienen la desconfianza de que yo les quiero hacer el Coco Wash, no batallen. Vengan a calarlos. O díganme dónde se los llevo y los calan. ¿Eh? Para que tengan toda la confianza de que están comprando un producto de súper calidad que para nada va a comprometer la salud de sus labios, muchachas. O no les van a manchar sus labios, a oscurecer, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Muy bien. Ya voy a retirar este. Saben que entre más tiempo pasa, se impregna en los labios. Entonces, luego ya es más difícil quitar la pigmentación. Muy bien. Este es, quedamos entonces, que es el neón nectarín, ¿verdad? Aquí tengo más. Entonces, me traje mi desmaquillante porque ya los tonos más fuertes, esos sí necesito netamente usar el desmaquillante. Duran, a mí me duran todo el día, todo el día. Bien. Ahora sí voy a pasar con uno de mis favoritos. Este me encanta. Es el Offbeat. No sé si lo alcanzaron ustedes a adquirir. ¿Qué color es? Es como un violetita, como un orquídea, algo así. Y me encanta. Está padrísimo. Como, miren. Ya estaba viendo, por ejemplo, en Mary Kay de Brasil, lanzaron unos labiales en mate padrísimos, padrísimos. Y, ah, yo tengo una colega por allá y me escribe, ya como podemos nos entendemos. Y este, y ella dice, yo quiero los de allá. Y pues, bueno, en realidad es que las mujeres quisiéramos todo lo relacionado con labiales. Muy bien. Este es el tono Offbeat. Es de súper fácil la aplicación. Este, el aplicador obviamente muy suave, no se desperdicia producto. Ustedes tienen aquí para dejar el excedente de producto. Y con una sola porción que saquen en el aplicador, les alcanza perfectamente para los labios. ¿Ok? Este es el tono Offbeat. Miren. Pues yo no sé qué tono medio le vean ustedes. De aquí sigue, les voy a mostrar uno de los primeros que se agotaron. Miren, ya me lo voy a retirar. Muy bien. Uno de los primeros que se agotaron, cuando recién salieron los labiales mate, fue el tono Red Siren. Es un, este, padrísimo el tono, muchachas. Para todas las que no se atreven a usar un rojo, que porque, este, sienten que atraen demasiado la atención o qué sé yo. No, ese es un tono súper bonito. Miren, ¿se fijan cómo cada vez van pigmentando más? Es como un rojo ladrillo, miren. Es este. Sí, este es el Red Siren. A ver, espérenme tantito. Déjenme le pongo tantito desmaquillante a la toallita, porque ya no me está haciendo suficiente. Y no quiero que se vaya a contaminar la tonalidad y luego no se vea como deba verse. Así me explico. Y usamos ahora el Red Siren. Miren. Este es el Red Siren. No es un rojo chillante. No se mortifiquen, todas vamos a alcanzar. Esta vez, esa es la promesa, ¿ok? Bueno, este es el Red Siren. Miren. Está muy bonito también. Este, insisto, no se sienten resecos sus labios. Para nada, para nada. Obviamente, si ya ustedes de por sí en esta temporada son de labios muy secos. Hay quienes ya nomás de hablar se les parten y hasta sangran de sus labios. Bueno, no es recomendable. En su situación, esos labios en tal situación no es recomendable que utilicen un labial mate. Sea cual sea, sea cual sea. Lo más recomendable en ese caso es primero tratar la piel de nuestros labios, muchachas. Porque luego dicen, ay no, así se ve bien cuarteado. Ay no, no, mi vida, es que así tienen los labios. Entonces, primero vamos a curarlos, vamos a sanarlos. Mientras podemos usar a lo mejor algún bálsamo en lo que se curan. Porque si no, no va a lucir el labial, ¿ok? Así es que yo les recomiendo de verdad ampliamente el Satin Lips para curar los labios. Desde la primer puesta ustedes notan la diferencia. Muy bien, déjenme quito ya este, es el penúltimo. Y nuevamente apenas con el desmaquillante. Y voy a aplicar ahora sí el favorito de los favoritos. Bueno, en mi caso a mí me encanta. Muy bien. Y ahora sí vamos a quitar bien, bien, bien este tono para ver cómo luce el último. Es el Very Strong. Muchachas, lo amo, lo amo este labial de veras. No suelo ser tan, ay, tan hipérbola, pero este labial me encanta, me encanta. Y saben que me encanta más, porque se vende solito. No, yo ahora la traje puesto y dos señoras, oye, ¿todavía vendes Mary Kay? Le digo, sí, este, ¿y ese labial es de Mary Kay? Sí, es que yo lo quiero. Y yo todavía no sabía que ya habían salido. Este, entonces yo, bueno, sí, voy a ver cuántos tengo en existencia. Porque, pues, bueno, ahora en enero ya ven que, este, por cada inicio a las iniciadoras nos daban la oportunidad de solicitar labiales, un labial mate. Entonces, este, y ahora con toda confianza voy a ir a decirle cuántos quieren. Y a promover, por supuesto, la colección. Bien, este es el Very Strong. Tenía idea que yo con este labial procuro, por ejemplo, mira, me puse nada más, es un tono, ¿cómo le llaman? Tono tierra, tono, perdóname, tono cálido. Porque, pues, la idea del labial en este tono es no cargar demasiado los ojos, ¿verdad? Era un bonito delineado. Y este, ay no, a mí me encanta, muchachos, me encanta. La verdad es que hay quienes les luce súper morado. Yo no sé, la verdad, la tonalidad que agarra en mis labios. Entonces, miren, los labiales pueden verse así de tal forma, pero en, según la tecnología de nuestra piel y de nuestros labios, pueden tomar un tono diferente. Obviamente, o sea, de ser de este tono no se les va a ver rosa, no. Pero, por ejemplo, hay quienes se les ve súper morado. A mí, yo siento que se me ve así como que tirándole a cafecito, como a marroncito, no sé. Pero me encanta, me encanta. Ese es el Very Strong, es también de los primeros que se agotaron. Y, según ahorita nos prometen, hay suficiente inventario para todas. Así es que espero que nos vayan a agotar. Y si es así, estoy segura que de estos es el primero que va a agotarse. Bueno, entonces, esta es la colección de los labiales mate. En lo personal, me gusta manejarlo así por colecciones. Este, y, obviamente, si ya los calaron, ya saben cuáles son los tonos que les gusta. Ustedes con toda confianza, díganme. Sus consultoras estarán muy, muy, este, gustosas de proporcionárselos, tanto para calarlos como para entregárselos a ustedes. En el labial, perdónenme, en el folleto vigente, muchachas, no vienen los labiales mate, ¿sí? Las consultoras vamos a tener que hacer por ahí un ajuste en una página que viene casi en blanco en nuestro folleto vigente. Vamos a hacer ese ajuste para que ustedes puedan verlos. Pero si no, entonces, ya saben, ¿no? El despliegue a todo lo que da en las redes sociales, videos, este, por ahí próximamente, por supuesto, videos de maquillaje en YouTube con mis labiales mate. Este, todo, todo lo que necesiten para terminar de convencerse y solicitarlos. Están a $174 cada labial mate. La verdad es que están a un precio muy, muy generoso comparándolo, por ejemplo, con otros precios que andan en el mercado. Y comparándolo, sobre todo, con la calidad que distingue Mary Kay. Les agradezco bastante que han estado atentas a este video. Y ya saben, estoy a sus órdenes. Que pasen excelente noche, muchachas. Hasta luego.